Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy voy a estar haciendo mis compras en la farmacia de Sivies correspondientes a la semana del 8 al 14 de agosto. Voy a comenzar con esta oferta de gastas 40 y recibes 10 dólares de extra box y límite de 1 por tarjeta. En la portada principal de la revista semanal pueden ver algunos de los productos que califican. Entre ellos se encuentran por ejemplo las aguas de Golden Blemma por 2,99 en precio especial, los desodorantes de Secret, de Gillette, algunos productos escolares que además están en promoción compra uno y el otro a mitad de precio. Se encuentran los TAI, los recipientes grandes por 11,99. Tenemos un cupón digital de 3 dólares y también tenemos cupones en el P&G. Y más adelante en las próximas páginas pueden ver algunos otros productos que califican de esta promoción. Toda esta página son productos que también están incluidos. Se encuentran por ejemplo los EY Cotex, los Irish Spring, los SOPSOP por 4,99 y tenemos cupón digital de 1 dólar y también para imprimir en coupons.com. Se encuentran los productos de AXE, suave, Dove, en BOGO también 50%, hay algunos cupones digitales y unos del Unilever. En la última página también pueden ver algunos otros productos que califican como por ejemplo los pañales de Pampers y los Ninjama y están a 9,99. Los TAI están a 4,94 pesos especial, los TAI pequeños y también incluyen los Towning Unstoppable, los Pantene, los Centrum, Always Stamp Packs. Les voy a estar dando el escenario que yo voy a estar realizando pero también les voy a hablar de algunos productos que están incluidos y qué cupones pueden utilizar en caso de que ustedes quieran hacer algún cambio a la oferta o hacerla de otra manera. Tenemos los Pantene, las botellas pequeñas incluidas en la promoción y esas están a 3 por 12 dólares. No están marcados todavía acá en la tienda pero sí están en precio en promoción. Tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de 3 que pueden utilizar. Y también tenemos cupones igual de 3 dólares en 3 que vinieron en el P&G, pueden usar cualquiera de los dos. Adicionalmente si tienen un cupón personalizado en la cajita roja, por ejemplo si recibieron el de 2 dólares en la compra de 12 de Pantene, lo pueden usar también para esta compra y les queda mejor precio. También están incluidos los pañales de Pampers y están a 9.99. Tenemos cupón digital en la aplicación de 3 dólares en la compra de 2 que serían para los paquetes regulares y también tenemos de 3 dólares en la compra de 2 para los Easy Ops. Y para los Ninjama que también son partes de esa promoción, están al mismo precio, también hay un cupón de 2 dólares en la compra de uno que pueden utilizar. También revisen si tienen algún cupón personalizado, por ejemplo yo recibí este de 4 dólares de descuento cuando gasto 30. Si ustedes lo recibieron lo que pueden hacer es comprar 2 de los Pampers, ya sean los Easy Ops o 2 de los regulares de los que están por allá y combinarlo con uno de los Ninjama. Utilizarían el cupón de 3 dólares en 2 para los Pampers, el de 2 dólares en 1 para el Ninjama, el de 4 en 30 y compran algún otro producto, por ejemplo los Pantene, se les impriman los 10 dólares y se les impriman los 10 dólares de Extraboss. Otro de los productos que están incluidos son los Tidebots, los recipientes pequeños y están con precio especial de 4 dólares con 94 centavos. Para ellos tenemos cupón de 2 dólares en la compra de uno en los libritos del P&G, límite de uno por día. Y también lo tenemos de forma digital. Como el cupón es límite de uno, si ustedes quieren comprar dos, pueden usar uno de papel para uno de ellos y uno digital para el segundo. También pueden incluir los Tide, los recipientes grandes por 11.94 o los líquidos por 11.94 y para ambos hay cupón de 3 dólares digital y en el P&G también. También están incluidos los Cain y también hay cupones de 2 dólares para ellos en el P&G, tanto los líquidos como los Pots. Y también están incluidos los Downy Unstoppable, estos de acá de 6.5 onzas y para ellos también tenemos cupones en el P&G. Y el precio también es de ofertas de 4.94. Yo me voy a estar llevando uno de estos y voy a utilizar este cupón del P&G de 2 dólares. Entre los productos que incluyen están los Onestoppables, están incluidos en ese cupón. Así que para este voy a utilizar este de acá. Voy a agregar dos de los Tide Pots. Voy a utilizar un cupón de papel para uno y uno digital para el otro. Ya les digo que otros productos voy a estar agregando para llegar a los 40 dólares para que se imprima los 10 dólares de la promoción. Los productos de Ads también están incluidos de esa promoción. Pueden agarrar estos que cuestan 7.49, están en promoción si compramos uno, el otro es a mitad de precio. Así que uno sería a 7.49 y el otro a mitad de precio 3.74 aproximadamente. Serían 11.25 por dos de ellos. Tenemos cupón de 3 dólares en la compra de dos que vino en el Unilever. Los desodorantes están incluidos en esa promoción. Y iBota tiene reintegro de un dólar también para ellos, límite de 5. Por comprar dos vendrían recibiendo 2 dólares. El link para la descarga de la aplicación de iBota lo van a encontrar en la descripción del video, al igual que videos tutoriales de cómo utilizar esa aplicación. Los Suave Body Wash también son parte de esa promoción. Cuestan 2.19 y están también en promoción. Compramos uno y el otro es a mitad de precio. Así que uno sería a 2.19 y el otro aproximadamente un dólar con 9 centavos. Y tenemos un cupón de un dólar en la compra de dos que vino en los libritos del Unilever que también pueden utilizar para esta compra. Estos son los productos que yo voy a estar agarrando para hacer la promoción. Donde gastas 40 y recibes 10 dólares de extra box. Tenemos 12 dólares en los pantenes. 4.94 cada Thai. 4.94 el Downy. 11.25 por los dos Axe. Y 3.29 por los dos Suave. Por todos los productos me da un total de 41 dólares con 36 centavos. Estos son los cupones que yo voy a estar utilizando. Ya se los mencioné todos en el video. Y adicionalmente a estos el de 2 dólares para el Thai que tengo digital. Tengo un cupón de la cajita roja de 10 dólares de descuento cuando yo gasto 70 en cualquier compra. Así que lo que yo voy a hacer es combinar esto con otras ofertas para llegar a los 70 dólares que necesito y este cupón se me aplique. Pero sin combinarlo con ese cupón, si no tienen ningún cupón personalizado, solamente por esta oferta pagarían 28.36 después de los cupones. Reciben 10 dólares de extra box más los 2 dólares de iBota por los dos Axe. En total 12 dólares. Les vendría quedando en 16 dólares con 36 centavos toda la compra. Vendría siendo como un dólar con 82 por cada uno aproximadamente. Si tienen el cupón de 2 dólares en 12 para los Pantene, los pueden utilizar para esta compra y les quedaría un mejor precio. Pero recuerden que los cupones de gasta para poder utilizarlos tenemos que gastar la sumatoria de ambos. Entonces si tienen el de 10 con 70 y quieren además utilizar el de 2 en 12 de Pantene, entonces en vez de 70 tienen que gastar 82. Así que yo lo que voy a hacer es que no voy a utilizar ningún cupón porque además no tengo. Pero voy a utilizar, combinarlo con el cupón de 10 en 70 y entonces la compra me queda un poquito mejor. Les voy a dejar esta oferta en comida para perritos que a mí me parece muy buena si tienen perritos y también si no están recibiendo cupones personalizados porque para esta oferta no voy a utilizar tampoco ninguno. Lo voy a combinar con el de 10 en 70 así que tal vez esta idea les pueda servir también. Tenemos en promoción cualquier comida de perritos ya sea de las húmedas de estas de acá o las secas que vienen siendo estas que si gastamos 15 dólares recibimos 3 dólares de extra box. El límite creo que sí, el límite es de 1. Entre los productos que están incluidos están estas perrarinas que cuestan 13,99. Yo voy a agarrar una de estas y para completar los 15 me voy a llevar una de estas comidas. Yo no tengo gatos pero no veo las comidas húmedas para perros acá entonces me voy a llevar una de estas para completar los 15 dólares. Estas cuestan 99 centavos. Por los dos productos vienen siendo 14,98. Recuerden que aunque no gastemos exactamente los 15 de la promoción con gastar más del 98% los extra box sí se imprimen. Para la comida de perritos tenemos un cupón de 3 dólares digital manufacturero que voy a estar utilizando. Pagaría 11 dólares con 98 centavos después del cupón pero recibiría 3 dólares de extra box. Adicionalmente en la aplicación de iBota hay reintegro de 5 dólares para la comida de perritos y también tengo un reintegro de cualquier comida para perritos que también califica 10 centavos. Recibiríamos 5 dólares con 10 centavos de la aplicación de iBota y también si quieren agregar estos reintegros para esta latica también califica para dos ofertas de 10 centavos. Entonces recibimos 20 centavos adicionales por la latica de comida serían 5 dólares con 30 que recibimos de iBota así que nos vienen quedando al final en 3 dólares con 68 centavos. Yo lo voy a combinar con el cupón de 10 en 70 entonces me van a quedar a un mejor precio pero aquí tienen una idea si necesitan comida para perritos o necesitan rolar extra box creo que es una muy buena opción. La siguiente oferta que yo voy a estar realizando es en cuidado facial de Garnier. Esta semana están en promoción compramos uno y el otro es a mitad de precio y por comprar dos recibimos 5 dólares de extra box límite de uno por tarjeta. Voy a estar agarrando uno de estas toallitas que son una de las más económicas que califican por 6 dólares con 59 centavos y voy a agarrar una de estas por 7 dólares con 79 centavos. Agarren cualquiera de las dos. La que van a cobrar a precio regular es esta de 7.79 y esta que es la más económica sería a mitad de precio. Así que esta vendría siendo como 3 dólares con 30 aproximadamente. Por los dos productos me da un total de 11 dólares con 9 centavos. Voy a utilizar este cupón de 2 dólares en un producto de Garnier Skin Active que vino en el 6 de el 1 de agosto. Este cupón tiene el límite de 1 así que para el segundo producto voy a utilizar este cupón digital de 2 dólares que tengo en la aplicación. Adicionalmente tengo este cupón personalizado de 2 dólares que también va a aplicar pero asegúrense de agarrar por lo menos una de estas porque el cupón no califica para las negras. Solamente califica para las azules o para las rosas. Entonces rebaja un total de 6 dólares por los dos productos. Bajaría el total a pagar a 5 dólares con 9 centavos. Recibiría los 5 dólares de extra box por comprar dos. Haciendo el costo final en tan solo 9 centavos por los dos y además esto califica para el club de belleza. La siguiente oferta es en los cosméticos de Cover Girl. Están esta semana en promoción. Compramos 3 y recibimos 8 dólares de extra box. Límite de 1 por tarjeta. El cosmético más económico es este producto que cuesta 6 dólares con 49 centavos. Yo me voy a estar llevando 3 de ellos. Por los 3 serían 19 dólares con 47 centavos. Voy a utilizar 3 cupones de 3 dólares en la compra de un cosmético para los ojos que vino el día de hoy en el Smart Source. Adicionalmente la semana pasada para todos se nos imprimió un cupón instantáneo de 4 dólares. Yo no lo he utilizado, lo voy a utilizar esta semana y tengo un cupón personalizado de 4 dólares de descuento cuando gasto 10 en cosméticos. Así que después de todos los cupones, los 9 dólares en cupones manufactureros más los 8 dólares en cupones personalizados, yo voy a estar pagando por los 3 productos solamente 2 dólares con 47 centavos. Recibo 8 dólares de extra box por hacer la promoción, por comprar 3, haciendo el costo final después de todos los cupones y después de la recompensa gratis más una ganancia de 5 dólares con 53 centavos. Y adicionalmente acumulamos los 19 dólares con 47 centavos de esta compra para el Club de Belleza. Si ustedes no tienen los cupones de los inserts en la aplicación, hay un cupón de 5 dólares en la compra de dos que pueden utilizar y también lo pueden imprimir de coupons.com. Así que bueno, si no tienen lo de los inserts o no pueden imprimir cupones, pueden utilizar este digital, pero solamente hay uno solo de 5 dólares. Creo que no hay otro cupón que puedan utilizar. Si ustedes recibieron este cupón y no quieren utilizarlo para la oferta de Cover Care, lo pueden usar para esta oferta de Eficiencia en Fórmula que les queda bastante bien. Están en promoción esta semana, si gastamos 15, recibimos 10 dólares de extra box, límite de 1 por tarjeta. Uno de los cosméticos que podrían agarrar sería este de acá que cuesta 14,99. Utilizarían el cupón de 4 dólares en la compra de 10 y pagarían 10,99, pero recibirían 10 dólares de extra box. Les vendrían quedando en tan solo 99 centavos, una oferta bastante fácil que pueden hacer. Y además también acumularían esos 14,99 para el Club de Belleza. Yo tengo este otro de 3 dólares en la compra de 12 de cualquier cosmético, que es el que voy a estar usando para esta compra. Y me vendría quedando en 1 dólar 99 después de la recompensa, pero estaría acumulando también esto para el Club de Belleza. Acá tengo los productos que me voy a estar llevando por el día de hoy. Por la promoción de gastas 40, son 41 dólares con 36 centavos. La promoción de los perritos, las comidas de los perritos fueron 14,98. Por la promoción de los cover gear, tengo 19,47. Por la promoción de los Physician Formula, 14,99. Y por la promoción de los Garnier, 11 dólares con 9 centavos. Me da un total de 101 dólares con 89 centavos por toda mi compra antes de todos los cupones. Yo tengo este cupón de 10 dólares cuando yo gasto 70 que quería utilizar. Y además tengo estos dos cupones. Uno me requiere gastar 10 y otro 12. Para que todos mis cupones se me apliquen, yo tengo que gastar la sumatoria de todos. Es decir, 70 más 10 más 12. Tendría que gastar 92 dólares para que todos los cupones se me apliquen. Y yo acá estoy gastando 101 dólares con 89 centavos. Así que todos los cupones se me aplican. Adicionalmente voy a aplicar todos los cupones manufactureros que ya les mencioné. No necesitan hacer toda la transacción junta como yo. Si tienen el cupón de 10 en 70 y quieren usarlo solo, pueden gastar solamente 70, utilizar ese cupón y luego hacer el resto de las transacciones separadas. Pero yo prefiero hacerlo todo junto. Voy a pasar por la caja para realizar el pago y después les digo entonces en cuánto me quedó la compra. Después de todos los cupones manufactureros y después de todas las recompensas. Ok, todo fue bastante bien. Les muestro mi factura. No tuve ningún problema con ningún cupón excepto con uno que no se me aplicó que fue de Tide. Y ya me ha pasado en varias oportunidades que lo mando a la tarjeta, pero a veces no pasa. Pero se me aplicaron dos cupones de más que fueron exactamente por 2 dólares. Así que al final mis cuentas quedaron exactamente como yo las tenía planeadas. Acá están todos los productos. Pueden ver allí todos los productos que compré. Y acá todos los cupones que aplicaron. Acá están todos los cupones de papel que yo entregué. Allí se me aplicó extra uno que tenía de Axe. Creo que era un dólar en dos. Y tenía otro de Suave. De un dólar en dos digital. Ambos aplicaron. El de Garnier que sí era un cupón que tenía pensado utilizar. Fíjense que el de Tide no se me aplicó. Los dos dólares de Tide. Pero bueno, con esos dos dólares de más que se me aplicaron en cupones. Básicamente me quedó igual. Acá está el de 10 en 70 que aplicó. El de 4 en 10. El de 3 en 12. El de 4 dólares instantáneo para los Covergear. Y el de 2 dólares CRT para los Garnier. El único inconveniente que tuve, ya les dije, que fue con los de Tide. Acá al final pueden ver todos los extravos que yo utilicé para pagar. Esto de acá, de acá hacia abajo, fueron extravos que yo utilicé para bajar mi total a pagar. En total, entre todo lo que pagué con extravos, más lo que pagué en efectivo, fueron 49 dólares con 85 centavos que yo estuve pagando. Vamos a ir restando lo que yo estuve recibiendo. Recibí 10 dólares por gastar 40. Recibí los 3 dólares por la comida de los perritos. Recibí los 5 dólares por la oferta de los Garnier. 8 dólares por la oferta de los Covergear. Y 10 dólares por la oferta de eficiencia en fórmula. 13 dólares con 85 me queda hasta allí. Tengo pendiente lo de iBota. Debería recibir 7 dólares con 30 por las ofertas que yo estuve haciendo. Restamos acá 7 con 30. 6 con 55. Hasta allí va la compra. Me parece un precio muy muy bueno para todos los artículos que yo estuve comprando. Y yo debería estar recibiendo por lo menos 3 dólares del Club de Belleza. Como le he mucho más de 30 dólares. Así que toda la compra me vendría quedando en tan solo 3 dólares con 55 centavos. Y lo mejor de todo, hoy puse a imprimir mis recibos. Porque a veces no los pongo a imprimir y después se me olvida revisar el correo. Y pierdo los cupones de 10 dólares en 70. Entonces hoy puse a imprimir mis recibos. Yo normalmente no los imprimo. Pero hoy los coloqué a imprimir. Y recibí otro cupón de 10 dólares en 70. Así que voy a tratar de hacer otra compra esta semana en CVS. O lo guardo para la próxima semana para tratar de sacar otra buena oferta con este cupón. Espero que el video les haya ayudado. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para más videos como este. Y nos vemos en un siguiente video. Que tengan un feliz día. Bye, bye.